¿Por qué apostaste en la hacienda? Yo le juro que... No, no, no. No me jures nada. No te creo ni los buenos días. Eres un badulaque. Y yo te lo permití. Y no solo eso, sino que te protegí. Hicieras lo que hicieras. ¿En qué estabas pensando, pendejo? ¿Eh? ¿En que una puta te iba a sacar de todos sus problemas? ¿Sabes qué es lo peor? Que él hubiera hecho si tú ya has tenido los huevos para hacerte respetar por una mujer. Esta hacienda también es mía. Ha crecido gracias a mí. Usted sabe que estoy diciendo la verdad. No te lo voy a negar, pero por lo menos no soy un pendejo pusilánime. Pinche asesino. Y ella se lo buscó. Yo solamente le hice lo que era justo. ¿Justo? ¿De qué justicia estás hablando, muchacho pendejo? Me das pena. No te das pena. Señorasías, sácame de aquí. ¡Que me saques, carajo! Vete. No te doben la corropа. ¿Y a tuve de enfaduras? Vete. Encuentré par la cósera. No te doола можно. ¿Qué pasa? Llevo ya un tiempo enamorada de Carmela No lo pude evitar Y pues ya no quiero evitarlo Dime algo Lo que sea Yo Nomás estoy tratando de entender Debe haber sido muy Muy duro Aguantarte todo esto tú sola Por favor no vayas a cambiar conmigo ¿Cómo va a cambiar? Que no me lo contaste antes Me dio miedo de lo que fueras a pensar de mí Pues yo soy más que tu amiga Somos hermanas ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues lo que debes hacer Vivir tu vida como a ti se te dé la gana Con Carmela o con quien tú quieras Ese es problema tuyo Solamente tuyo Pues sí Papá No solos No solos Chingado papá Traeste y quedaste dormido Papá 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 No, no. No, no. Puta madre. ¡Hijo de su puta madre! ¿Te acuerdas que un día me dijiste que cuando Dionisio te veía parecía que te miraba el alma? Ay. Pues nada más a ti te ve así. Nadie más. La mayoría de las veces la respuesta de tus oraciones la tienes enfrente de tus narices y ni te has dado cuenta. El hombre único, diferente a todos los demás, del que me habló el adivino. El que me podía librar de mi destino. Era él, Dionisio. Y yo no lo había visto. Alguien quiere verte, Lorenzo. Yo no quiero ver a nadie. Yo sé. Eres importante. Mis condolencias, don Lorenzo. Llegaste en un muy mal momento. Espero que sea algo importante. Habla. Sé dónde está la caponera.